La número cinco, nunca se guarden las cosas. Si algo con pareja no les gusta, díganlo de forma directa, clara, oportuna, en privado, no delante de la gente. Las diferencias de pareja solo se arreglan entre dos. Número cuatro, expresarse cuánto se quieren, cuánto se aman. Es muy importante, no asuman que por el simple hecho de que están juntos, la otra pareja ya sabe qué sientes por ella. No, 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 nada se compara con un te quiero, con un te amo, pero de viva voz. Número tres, respeten su espacio vital. Es muy cierto, el estar con nuestra pareja es enriquecedor. También lo es que cada cual tenga tiempo y su espacio para sus actividades. Bien lo decía mi abuela, hay que darse tiempo para extrañarse mi hijita. Número dos, disfruten de la sexualidad. Ay, sí, plenamente, hagan todo lo que les plazca, hagan cosas diferentes, no me pidan consejos en eso, pero sean creativos, sorpréndanse, explórense, reinvéntense como parejas, ¿no? Váyanse a un hotel una tarde, así como porque sí y ya. Y no lleven los problemas a la cama, no se vayan a dormir enojados, no. Y muchos problemas, sí, señor, se arreglan en la cama. Número uno, pida perdón. Uno de los actos de humildad más grandes del ser humano es saber pedir perdón, saber decir que me equivoqué, metí la pata. Sí se puede. Si usted se equivoca, tenga la seguridad que si deja de lado el ego y pide perdón con humildad, todo va a ir mejor. Ah, y también si le piden perdón, pues perdone, porque eso es una muestra de amor. Así es de que es lo más grande que podemos hacer por la pareja.